Las builds tanques que están nerfiadas en Dark Souls 3. En Dark Souls 1 y en Dark Souls 2, armarte una build tanque con una armadura pesada era garantía de seguridad ya sea en el modo normal o en el modo online de estos juegos. Ya que el sistema de Poise, el cual permite que las builds tanques sean factibles, estaba bien implementado. Para las personas que no sepan que es el Poise en estos juegos, básicamente es la estabilidad que tiene tu personaje cuando recibe un golpe de un enemigo. Lo cual implica que si tienes un Poise elevado, tu personaje no va a cortar su animación cuando reciba un golpe de un enemigo. Tomemos de ejemplo Dark Souls 1. Si tú utilizabas la armadura de Hubble, una de las más pesadas, con las mejores estadísticas y con uno de los Poise más altos, podías avanzar en el juego sin mucha dificultad. Si un enemigo te atacaba mientras tú estabas realizando una animación de ataque, tu animación no se cortaba, no interfería y podías terminar de atacar a ese enemigo. Para que un enemigo te cortara la animación de ataque, te tenía que golpear con un arma contundente que haga mucho daño o por el contrario, te tenía que dar muchos golpes. Esta era una de las razones por las cuales las build tanques en Dark Souls 1 y en Dark Souls 2 eran las más predilectas, ya que podías resistir varios golpes sin que tu animación sea cortada. En Dark Souls 2 esto se nervió un poco para que estas builds no estuvieran tan rotas, pero seguía siendo factible incluso contra jefes. Pero en Dark Souls 3 eso se ha quitado de lado y el Poise es prácticamente nulo. Esto quiere decir que aunque tú utilices la armadura más pesada que hay en el juego, cualquier enemigo te puede desequilibrar y cortar tu animación de ataque, incluso utilizando una de las armas más inútiles que hay en el juego. Esto prácticamente le quita toda la gracia a la hora de utilizar una armadura pesada y te incentiva a utilizar armaduras de nivel medio o armaduras livianas, provocando que estas builds tanques prácticamente queden inútiles. Ahora, con todo esto no quiero decir que no te armes una build tanque y tampoco quiero decir que algunas armaduras pesadas no sean prácticamente factibles. No, ni mucho menos. Yo me he pasado Dark Souls 3 con una de las armaduras más pesadas del juego, pero eso no quita de lado de que hoy en día utilizar armaduras pesadas en Dark Souls 3 tienen menos ventajas que utilizar una armadura liviana o mediana, ya que prácticamente estás condicionado a esquivar con cualquiera de estas tres armaduras. Y obviamente la peor para esquivar de estas tres son las armaduras pesadas. Esto a lo largo del tiempo se ha ido parchando para corregir este error e intentar equilibrar el Poise. Lo más parecido a como estaba en Dark Souls 1. Aunque lamentablemente este se sigue quedando corto comparándolo a el primer título. hablar de esta maconata o mi auto, que no se acaba por su tiger y el pico se conectó con el a Sin Wheeler en Marrach. Gracias por ver el video.